Vamos a hablar ahora de Portesuelo del Viento, una obra que lamentablemente no se pudo hacer para una buena parte de la ciudadanía mendocina, había otros que opinaban lo contrario, pero lo cierto es que esta obra de Portesuelo del Viento dejó mucha tela para cortar durante este tiempo y estos años. Pero hoy te vamos a contar un poco cómo fue aquel acuerdo, cómo se inició aquella gestión para que finalmente Mendoza tenga hoy 1.023 millones de dólares para ser utilizados en distintas obras públicas, como así también la construcción de viviendas y otras cuestiones vinculadas con la administración provincial. Hubo un gestor, hubo un autor intelectual, se puede decir, de este acuerdo que vamos a empezar a escuchar. Se trata de Julio Cobos, quien fue gobernador de la provincia de Mendoza, hoy diputado nacional. Nos recuerda cómo se inició aquel acuerdo con la nación cuando gobernaban Néstor Kirchner y Roberto Labaña como su ministro de Economía. Yo vi la oportunidad, porque imagínese que Argentina no había salido de Ford. Labaña estaba concentrado en esa problemática, pero Argentina empezaba a tener problemas de crisis energética y fue el momento cuando Néstor Kirchner le corta el gas a Chile, estaba en Lagos de presidente, por el tema de falta, problemas de generación de energía. Entonces yo ahí veo la posibilidad de decirle a Labaña, porque yo cada vez que iba a hablar con él, me decía, no, Cobos, mire, no estamos por eso, sigo, dejémoslo para más adelante. Yo le planteo, le digo, mire, yo no quiero la plata, yo lo que quiero es una obra que genere energía eléctrica y esto nos va a permitir, de alguna manera, contribuir al déficit energético que tiene nuestro país. Bueno, ustedes escucharon una palabra, obra. Enseguida le vamos a contar un dato que es clave, esta palabra concretamente, los 1.023 millones de dólares que hoy recibió la provincia de Mendoza definitivamente. Pero vamos a una placa para tratar de recuperar un poco la historia, el acuerdo por portesuelo del viento que se llevó a cabo en el año 2007 por parte de la gestión de Julio Cobos. Todo se inició por un reclamo a tres decretos de los años 1996 y 1997, dos en el 96 y uno en el 97. Arturo Lafalla inicia un juicio por extensión de beneficios impositivos a la nación, por entendiendo que no se podía extender los beneficios impositivos a través de un decreto cuando esto era una ley. El cuestionamiento era por el IVA que dejaba de percibir Mendoza. Durante la gestión de iglesias surge un dictamen de la Procuración. Ese dictamen favorecía a Mendoza y debía resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, ahora bien, usted escuchó el tema obra, la palabra obra durante este primer relato de Cobos. Fíjense los beneficios que dejó esta obra de acuerdo a lo que dice el propio Cobos. No fue un acuerdo transaccional porque el mismo monto que había determinado Nicolás Becerra lo actualizamos y fue el monto que pusimos. Es decir, es como si Mendoza hubiera ganado el juicio. Lo que pasa es que tenía el fin específico de una obra que le hacía la nación y que el beneficio era la provincia, el beneficio del impacto por el lago que se formaba, pero a su vez por la energía que le quedaba a nuestra provincia. No es que transamos nada, era el monto del cual le correspondía establecido inclusive por el Procurador General de la Nación. Lo que hicimos es tomar ese valor y extrapolarlo al valor definitivo de la obra. Y menos mal que pusimos eso y no lo convertimos a dólares porque si no nunca se podría haber llegado a 1.023 millones de dólares. Bien, clarito en este aspecto, ¿no? De cómo se llega a los 1.023 millones de dólares. Si hubiese sido un monto fijo, hubiese sido mucho menos el dinero que se percibía. Fíjense en la siguiente placa para darnos cuenta un poco por dónde pasa esta historia, ¿no? De por qué se convierte un acuerdo en obra si no en dinero fijo. El acuerdo interno de Julio Cobos en aquel momento propone un acuerdo extrajudicial. Lleva a la nación la idea de realizar, como dice él, una obra hidroeléctrica. Nunca puso una suma fijo, sino el monto de la obra con actualizaciones. Porque toda obra tiene su actualización, su redeterminación, cualquier obra pública. Por lo tanto, eso se va actualizando con el tiempo. La suma inicial fue de 1.006 millones de pesos. Pero la cláusula de actualización, lo que decíamos recién, fue clave. La actualización llevó a que al momento del acuerdo Cornejo-Macri, que fue cuando se define concretamente los 1.023 millones de pesos, llegara a esa suma de 1.023 millones de dólares, como decíamos recién. Datos precisos, concretos, que tienen que ver con esa historia de Portezuelo. Ahora bien, el acuerdo por actualización. ¿Qué decía Cobos respecto de esto? Mi experiencia como ministro de Obras, sabiendo que todas las obras van fluctuando, yo no le puse una actualización de la moneda ni en dólar ni en peso. Le puse una cláusula que decía actualizable al monto definitivo de la obra. Es por eso que después de dos gestiones, tanto de Jaque como de Paco Pérez, que no se abocaron con, digamos, o no tuvieron respuesta de la nación, no se abocaron con profundidad a este tema. Cornejo, ya terminando su gestión, firma un acuerdo con Macri para que el monto de la obra se actualizara a mil, sí, mil veintitantos millones de dólares, que era el valor definitivo del proyecto que terminó por definirse en la gestión de Alfredo Cornejo. Bien, en esto hay que rescatar algo. Gobierno de la nación, gobierno peronista, Néstor Kirchner, gobierno de Mendoza, gobierno radical, Julio Cobos, y allí evidentemente que hubo un complemento, una idea y, por supuesto, la buena predisposición de la nación para llevar adelante este acuerdo extrajudicial propuesto por Mendoza. Vamos a la última placa y allí vamos a observar concretamente de qué se trata por tesuelo del viento en divisas. Es el mayor ingreso de divisas a Mendoza de los últimos años. El antecedente inmediato fue en 1993 cuando se crea el Fondo para la Transformación y Crecimiento durante la gestión de Rodolfo Gabrieli. Allí se hizo un aporte de 617 millones de dólares que venían, provenían de las acciones que le correspondían a Mendoza por haber vendido en su momento el gobierno de Menem privatizado YPF. El acuerdo por portesuelo le ingresa a la provincia con 1.023 millones de dólares. Ahora, estas divisas, ahora, en este momento, como ya está totalmente acordado con la nación, se pueden utilizar en obra pública, vivienda y otras cuestiones. Es decir, el uso del dinero, aquel acuerdo que se hizo por obra y no por dinero o monto fijo, le ha beneficiado directamente a la provincia de Mendoza y hoy Cornejo puede hacer uso de ese importe. Ahora Cornejo está liberado de ese compromiso y está realizando, por lo menos anunciando, un montón de obras, viales, de vivienda, todo lo importante, Ricardo. A ver, el problema es que esa obra va a ser muy difícil de hacerlo. Yo fui un defensor de esta obra, pero bueno, la verdad es que la Pampa puso tantas trabas que se habían solucionado con la gestión de Macri y después Alberto Fernández logró, volvió a abrir la discusión y de ahí comenzó de nuevo el tema. Entonces teníamos la plata y no la podíamos, no se podía usar. Pero es una lástima que no se haya hecho con ese fin, porque son obras, mire, una obra vial, uno la podrá hacer un año más tarde, un año después, lo mismo que el tema de vivienda, pero esa obra del único río no regulado, bueno, yo creo que no la voy a ver en mi vida, al menos iniciada.